Primero, salvede a todos los que estáis viendo este vídeo, los que os iréis incorporando poco a poco. Bienvenida a Cintia también, que está adentrando por aquí. Ya digo, tengo muchas cosas que contaros. Una de ellas es que, por suerte o por desgracia, esta va a ser la última videocharla que vamos a dar en este verano. ¿Vale? O no os pongáis tan tristes. Pero no es un hasta nunca, ¿vale? Va a ser solo un pequeño parón, lógico, de verano, de agosto. Y va a ser en septiembre, cuando volvamos a reiniciar otra vez alguna de las videocharlas, ¿vale? En septiembre, más o menos, seguramente, ya tendremos aseguradas dos o tres charlas muy interesantes, muy interesantes, con colaboradores externos, amigos, por otra parte, que también dos de ellos son doctores en historia antigua. Entonces, además, somos grandes amigos y les vamos a invitar. Ya está estipulado, ya está hablado y los vamos a presentar por aquí y van a hacer una excelente colaboración porque en los temas que van a hablar van a ser muy buenos, van a ser muy buenos, algo en algunos casos muy desconocido para muchos de vosotros, pero van a profundizar mucho en algún tema que van a hablar. No os voy a decir ni quién ni qué tema es lo que van a hacer, ¿vale? Por otro lado, también agradecer a Luisa Lulú, que además también se incorpora ahora, la realización de todas estas fotos e imágenes que habéis podido ver como carteles desde hace un tiempo y que agradezco desde aquí públicamente su tiempo y su dedicación a hacer esos carteles tan buenos, ¿vale? La otra cosa que os quiero comentar es que, a pesar de que este es el último vídeo que hagamos tipo videocharla, durante agosto habrá de vez en cuando algún directo, pero no mediante videocharla de este tipo como hemos hecho hasta ahora. Si no, algo parecido a lo que hicimos en Marchín del Hoyo, en Cuenca, que fuimos a visitar el yacimiento, pues en este caso no os perdáis, ya os lo adelanto, el día 4 de agosto por la tarde, ya os pondremos hora concreta, haremos una pequeña charla sobre los objetos materiales, bueno, los objetos religiosos en el Museo Arqueológico Nacional, ¿vale? Daremos un voltio por allí, una vuelta por la sala de Roma, que la abren hoy, la han abierto hoy, 1 de agosto, y de esta forma lo que hacemos es ir allí a dar una pequeña explicación para todos vosotros, ¿vale? Para los que os estáis incorporando, bienvenido Ángel, bienvenido a esta nueva charla, gracias a ti, Luisa, por hacer esto y ser parte de nosotros, ¿no? Y hacerlo realidad, y poder generar que estos vídeos se puedan hacer. Bien, la... por... gracias a tus imágenes. La... entonces, esta videocharla, ya digo que va a ser la última, eh... tendremos el día 4 por la tarde una pequeña explicación sobre los objetos religiosos en el Museo Arqueológico Nacional, pero, eh... que no hagamos vídeos, no quiere decir que nos quedemos parados en este agosto, ¿vale? De hecho, tenemos, eh... una o dos recreaciones, unas... todo según la situación sanitaria y el COVID nos permita, como todos sabéis, y las... todas estas restricciones que... que nos pone el gobierno debido a este, eh... problema de pandemia. Bueno, a priori, este domingo, bueno, este día 8, eh... tenemos una recreación en Valeria, en Cuenca, y vamos a enseñaros unas fotos a partir de ese día de un proyecto que estábamos realizando durante todo este, eh... confinamiento y este verano, que esperamos que os guste, ¿vale? Eh... está... voy a... se va a terminar una de las cosas en breve de fabricar, y los queremos mostrar, eh... mediante una serie de fotos y algún pequeño vídeo que hagamos en Valeria, ¿vale? La... también es posible que en verano o bien agosto o bien septiembre vayamos a otro yacimiento u otro evento que todavía no está seguro debido a este problema que ya os comentaba, de la pandemia, ¿vale? Pero es posible que haya otro pequeño evento. Y... otros pequeños eventos que esto, eh... bueno, no podéis asistir in situ, pero es algo muy bonito, que nos hace muchísima ilusión, y... va a ser tres pequeños eventos, no os voy a decir de momento dónde, ni cuándo, porque el cuándo todavía ni siquiera lo sabemos, sí sabemos el dónde, pero creo que son tres pequeños eventos que... desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Morro Religiosus, eh... creo que os va a gustar muchísimo, ¿vale? Y sobre todo, el sitio donde vamos a estar. Ya os lo anunciaremos, cuando esté todo seguro, a finales de septiembre, y... eh... os lo... os lo anunciaremos, y esperamos que lo podáis ver, ¿vale? Es un evento, eh... que podríamos definirlo como un evento telemático, ¿vale? Eh... y además es una... es un proyecto precioso de divulgación histórica y de recreación, eh... del mundo romano religioso, pero en un contexto... que os va a gustar, ¿vale? Y son tres pequeños eventos, haremos uno en octubre, otro en noviembre y otro en diciembre, ¿vale? Fechas a determinar, y ya os comentaremos a finales de septiembre si se realizan o no, y en qué fechas se producirán, ¿vale? Dicho... que... bueno, no... Me dicen aquí que no puedo tener vacaciones. Bueno, yo no tendré vacaciones, eh... porque voy a estar también muy liado con otras cuestiones, pero siempre tenéis Mor Religiosus abierto 24 horas, 365 días del año, ¿vale? Tenéis nuestro correo, tenéis nuestra... nuestro Facebook, nuestras redes sociales, eh... mensaje privado, todos los momentos de... que queráis. Eh... podéis consultar todas las cuestiones que estiméis oportunas de ámbito religioso, y de todas formas, no lo... ya digo que no vamos a estar quietos, eh... vais a ver publicaciones en el mes de agosto, bien... pequeñas charlitas en un sitio determinado, como esta del 4 de agosto, en el Museo Arqueológico Nacional, eh... o algunas otras colaboraciones que hagamos, etcétera, etcétera. Ahí veréis también algunas publicaciones de fechas importantes, como hemos hecho antes, y otros elementos curiosos de la religión romana, que es muy desconocido, y que queremos, como sabéis, dar a conocer. Y, por supuesto, otras colaboraciones que haremos de forma externa, que también, eh... os presentaremos, ¿vale? Que también no debéis perderos. Eh... Como... sí, como dice Luisa, los de Humanidades no tenemos derecho a... a vacaciones, siempre estamos en constante crecimiento, ¿no? Y siempre, eh... construyendo cosas para... para todo. Eh... Eh... se presentan nuevas cosas, ¿vale? A partir de... de verano, y... y esperamos que os gusten, ¿no? Tanto material como fotográfico y nuevos proyectos. Eh... también comentaros otra... otra cosita, es que a partir de septiembre, eh... comenzamos... Bueno, voy a impartir, como Marco Almanza, eh... un curso sobre religión romana, ¿vale? Eh... y es algo de lo que vamos a ver hoy, si no me enrollo mucho más. Entonces, el... el curso que ya os podéis inscribir, eh... a través del centro, eh... artístico Elba, os he dejado el... el enlace en la página, lo podéis consultar, y siempre estamos a vuestra disposición cualquier duda que tengáis, ¿vale? Os animo a que... Es un curso online, de forma telemática, eh... que podéis dedicarle el tiempo que os estiméis oportuno, que podáis, que queráis, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ahí os consultaré... Esto, perdón. Os tendré una consulta a vuestra disposición, eh... y un foro, para que podamos abrir, eh... toda la clase de preguntas que queráis formular, ¿vale? Dicho todo esto, eh... me voy a mover un momentín, si me disculpáis, porque para leer vuestros comentarios. Eh... La... La... Ya estoy por aquí. La idea de esto... Eh... Es que si no, no veo los... No veo vuestros comentarios. Mmm... Es que tengo el ordenador un poco lejos, y uno es medio cegato, ya sabéis, y entonces tengo que... La... Vamos a hacer una pequeña, eh... Digamos... Un viaje a lo que es toda la historia de la religión romana, muy sucintamente, muy subgéneris, en general, y en base a los, eh... Objetos, algunos de los objetos que tenemos a disposición aquí en Morreligiosos, ¿vale? Eh... Sí, Ángel, el que saque la mejor nota tendrá un puesto honorífico dentro de lo que es, eh... El cargo sacerdotal, sí. A lo mejor un flamendialis, o quién sabe, ¿no? Se le regala un litus o alguna cuestión, ¿vale? La... La... Muy buenas tardes, María José... El... Bueno, sí, Emilia, cuando queráis, si venís a Madrid, aquí estamos dispuestos siempre. Eh... Oscar, cuando... Si... Sí, sí... Encantadísimos de ir a Abelilla del Ebro, lo hablamos, y estaremos encantados de ir para allá. Además, es un sitio que he visto por la fotografía de alguna vez que creo que hemos hablado, y me parece estupendo el sitio. Eh... Claro, la verdad que me voy de vacaciones, que voy a hacer el sábado por la tarde, ¿no? Bueno, siempre hay... Siempre hay cosas que... Que hacer, y... Y tal. Pero, ya digo, que no os vais a abandonar. Ahora, otro elemento publicitario, y ya termino, lo juro. Eh... Ya sabéis que... Hacemos las mascarillas de modos religiosos, como tenéis aquí, ¿vale? Que las podéis... Eh... Pedir. Echad, digamos, artesanalmente, digamos, la colocación. Y hay varios modelos que ya os enseñaremos, ¿vale? Bueno, vamos a... Al tema que nos ocupa, porque si no, esto se... Se alarga muchísimo. La... Eh... Ah, Cintia, la... Ah, pues genial, pues... Y espero que te haya... Te haya gustado el museo. Y... Y luego ya me... Nos dices que tal, ¿vale? El sábado... El... Digamos, el martes... Bueno, lo podéis ver directamente en el vídeo. Mejor que en directo. Porque también es posible que... Que a partir de septiembre... Otra actividad que seguramente realizaremos según la disposición de... Que nos dejen las autoridades, haremos una o dos visitas guiadas por los objetos religiosos del... Del MAM, ¿vale? Del Museo Arqueológico Nacional, ¿vale? Que también os sugiero que os apuntéis. Ahí también es... Ahí es pagando. Bueno, vamos a viajar a la Antigua Roma, ¿vale? Tengo un montón de objetos que enseñaros... Algunas de las cosas muy curiosas de la Antigua Roma. Algunos objetos ya os los he enseñado. Y... Y la verdad es que... Lo que quería mostraros, simplemente, es una... Digamos, un viaje general de lo que es la religiosidad. Elementos que deben estar perennes dentro de lo que es la ritualidad de la Antigua religión romana. Y elementos que, de hecho, aquí no hemos hablado en una videocharla, pero sí en alguna colaboración, en un podcast que hemos hecho con Belus Martis e Historia Militar sobre la historia religiosa en el ejército romano o en algún otro elemento, ¿no? Como con los gladiadores, la religión en el mundo gladiatorio, que a finales de agosto, a principios de septiembre, veréis alguna entrevista y alguna colaboración, un pequeño artículo, hablando precisamente de esto de la religión de los gladiadores. Pero, de todas formas, hoy haremos un recuento religioso en general. Bien, como se os ha... os he explicado hace... en varios vídeos, pero que os lo podéis ver, todo esto despejado como en varios vídeos, la religión romana, como nos dice Ovidio, nace de una forma incruenta, es decir, una forma en la que no se mata a ningún animal. Se participa, digamos, de una religiosidad en la que el animal no es el objeto central del sacrificio, de hecho, no aparece en este ámbito, en un sacrificio original. Lo que aparece realmente dentro de lo que es el sacrificio son la utilización de hierbas, la utilización de panes, por ejemplo, panes en forma de animal, que es la sustitución del animal como elemento incruento, ¿vale? Lo que vamos a ver, por ejemplo, este animal de forma... de este panecito en forma de animal, que por cierto, podéis ver cómo se hace en nuestro canal de modos religiosos, porque tenemos un canal de cocina religiosa romana, donde podéis ver ahí las recetas de ámbito religioso romano, por ejemplo, los panecillos de sacrificio incruento, cómo hacer la mola salsa, cómo hacer otros panes dedicados a fiestas religiosas, etc., que son muy interesantes y únicos. Entonces, estos panecillos o estas hierbas o productos derivados de los animales son utilizados para hacer estos sacrificios incruentos. Como nos dice Ovidio en la metamorfosis, nos... uy, perdón, Ovidio nos dice que hay... en la Eneida, perdón, nos dice que... es que me estaba yendo con Apuleyo, perdón. Lo que nos dice es que hay unos sacrificios que originalmente son sin animal, pero que cuando llega Numa al reinado, y sobre todo a partir de Numa y los distintos reyes posteriores, lo que se van a incluir los animales, ¿vale? Y esto es una de las cosas que son algo importantísimo dentro de lo que es la religiosidad romana. ¿Y por qué? Porque resulta que la incorporación de los animales viene precisamente cuando Roma tiene contacto con la Magna Grecia. En un vídeo anterior, sobre todo relacionado con la esclavitud en la Antigua Roma y la religión de los esclavos en la Antigua Roma, decíamos que era importante como cuando Roma tiene contacto con la Magna Grecia, al sur de la península itálica, tiene, digamos, que transformar parte de su ideología, por así decirlo, en un... digamos, en un componente en el que la mitología permita que los esclavos participen dentro de la ritualidad romana. Bien, pues, paralelo a esto, cuando la religión romana o Roma tiene contacto con pueblos etruscos, umbros, sabinos, y de forma posterior también tiene esa influencia de Grecia, no solo por Letruria, sino por la Magna Grecia, se incorporan, parece ser, animales dentro de lo que es la ritualidad romana, ¿vale? En el sacrificio, de tal forma que ahora participan los animales en este ritual. Claro, porque como los griegos lo hacían en su momento, y los etruscos, parece ser que también, tenemos entonces los romanos que adoptar ese modelo de sacrificio romano. Por tanto, los animales van a participar, en ese caso, como actores principales, fundamentales, para contentar a los dioses en los rituales. No va a haber, de hecho, va a haber una segunda fuente importante del motivo de la incorporación de los animales. Y es una cosa lógica que va a ser la alimentación. ¿Y por qué? Porque la alimentación, a base de los animales sacrificados, los trozos de esa carne, va a ser repartido entre los invitados en ese banquete sacrificial, en ese lectisternium, que son invitados muchísima gente, y que se reparten todos los animales, o trozos de los mismos, para poder consumirlos. Por tanto, estás alimentando a una parte de la población. Sin embargo, otra parte de esos animales que no se consumen en ese banquete, se llevan al mercado de carne, que es el maquellum. ¿Vale? Entonces, ese mercado de carne se abastece de animales de sacrificio. Carne que va a una población no invitada en ese sacrificio, por ejemplo. ¿Vale? Por tanto, es una doble causa por la que los animales se incorporan dentro de lo que es la ritualidad religiosa romana. Bueno, tengo tres pequeños ejemplos que siempre os pongo. ¿Vale? Que es el toro, el buey o la vaca. ¿Vale? También tenemos el cerdo, la incorporación del cerdito. Y, por supuesto, importante, el cordero, la vaca, bueno, el cordero, la oveja, todos estos obicápridos, bóvidos y cerditos. Por tanto, estos animales van a ser importantísimos. Claro, el problema es que también estos animales presentan problemas. Y estos problemas van a ser derivados precisamente de que estos animales, algunos de ellos, y fijaos que, digamos, que situación, ¿no? No quieren, que ironía, mejor dicho, no quieren ser sacrificados. ¿Vale? Porque estos animales, al ser conducidos ante el altar por los victimari, es decir, por el popa, que es el que lleva al animal, conduce al animal, el victimarius, que es el que le mata, y el cultarius, que es el que le corta el cuello, que ahora vamos a ver un par de cuchillos de ello, a veces el animal, sobre todo los cerdos, no quieren, no avanzan. ¿Vale? Y, digamos, que adquieren una postura que se llama la postura del perro sentado. Es decir, que doblando las patas traseras, se sientan sobre su trasero y no avanzan. Algunos de vosotros, si habéis visto en el campo, sobre todo, alguna matanza, etcétera, etcétera, y algún cerdo no ha querido, se ha tumbado prácticamente y que no avanza. Bueno, pues esto ha tenido que ser algo muy común dentro de lo que es el mundo romano también. ¿Vale? Que la vaca muja, por ejemplo, es un signo de que ese animal no servía. Igual que lo del cerdo, que no quería ser sacrificado, pues también hay que sustituirlo. ¿Vale? La cuestión de, por ejemplo, un no bicáprido, una oveja, una cabra, que también, sobre todo la cabra, es muy utilizada en los sacrificios, es muy habitual, porque es muy barata, es fácil de, digamos, de cuidar, y por tanto, igual que la oveja, es muy fácil, digamos, para poder sacrificar. La oveja tiene, bueno, pues otro elemento, que es la lana, que también se utiliza, etcétera, etcétera, pero eso ya es otra cuestión. La... 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 Lo que decía era que los sacrificios era importantísimo también que cumplieran toda una normativa que, digamos, dictaminaban una serie de sacerdotes, que eran los sacerdotes sacrificiundi, es decir, los sacerdotes que realizan los sacrificios, o que mandan realizar los sacrificios determinados, y es un colegio sacerdotal fundamental para entender toda la ritualidad y todo el sacrificio romano. De ello hablamos en alguno de los otros vídeos anteriores, por si queréis ir después de este a conocerlos. La... Además, estos mismos sacerdotes también marcaban, porque eran los que leían e interpretaban los libros sibilinos, los que, digamos, dictaminaban qué tipo de sacrificio había que realizar para cada dios y qué tipo de sacrificio había que utilizar o inmolación para expiar, en caso de que alguno de estos animales, o que se produjera un error en el ritual, habría que purificarlo y limpiarlo, ¿vale? Como decía, el cultrarius, el victimarius, es importante, no tengo un hacha aquí, pero sí tengo un par de cuchillos de sacrificio. Bueno, en primer lugar, dependiendo del tipo de sacerdocio al que nos estamos hablando, los fetiales, que son esos sacerdotes declaradores de la guerra y la paz, no podían utilizar un cuchillo de metal, ni de bronce, de cualquier metal, entonces utilizaban uno de xílex, ¿vale? Como este caso. El xílex y el mango de madera. Esto es de un elemento muy primitivo, pero se ha ido conservando a lo largo de toda la historia de Roma. Bueno, otros dos cuchillos, tenemos, digamos, como un cúlter, que es esto, que era lo que llevaba el cultrarius, que es un cuchillo precisamente para desgarrar o partir ciertos órganos, como uno, mucho más importante, que era el de cortar el cuello, ¿vale? Espero que con esto de los cuchillos no me cancelen la página ni nada, ¿vale? Y es este cuchillo de aquí, ¿vale? Un cuchillo de sacrificio para el cuello, para partir también parte del vientre, sobre todo si es de un animal grande, como un bóvido, y veis que tiene una cabeza de carnero, que es un animal muy utilizado también, un cuchillo grande, en este caso de bronce, muy pesado, que además nos lo ha hecho nuestro amigo Chema de Qofequit, por si le queréis conocer. A ver, que preguntáis, el... Bea pregunta por aquí, ¿las obeta aurelias solo se utilizaban en los sacrificios castrenses o podían hacerse en ritos ordinarios domésticos? Bueno, la subeta aurelia, en ámbitos domésticos, es muy, muy, muy escaso. Solo era posible en villas rurales, seguramente, pero no dentro de las domus o las insulares, muchísimo menos. ¿Por qué? Porque era muy costoso. Ten en cuenta que tienes que contratar a tres victimarios por animal. No podía tocar un victimario por todos los animales. Una insulae, pues, es posible que pudiera, y seguramente fuera así, se permitiera el sacrificio de un cerdo y se repartiera por toda la la insula. O de una cabra, o una oveja, o una vaca, etcétera. Pero, uno, un patricio podría perfectamente hacer el sacrificio de una vaca solo para su familia e invitados. Seguramente, también, como Catón nos dice, hay sacrificios de obicápridos en su villa y en otras villas de conocidos, y eso sí era muy común. Pero, normalmente, la soubeta aurilia eran sacrificios públicos, es decir, que los demandaba una divinidad en concreto o varias divinidades en concreto, como por ejemplo Júpiter, o por ejemplo Marte, más concretamente, entre otras divinidades, y eso se hacía de forma pública, mediante el culto público. ¿Vale? Entonces, ahí sí se podía costear porque lo pagaba el Estado. ¿Vale? Y invitaba a todos los, digamos, comensales al banquete. ¿Los animales de consumo diario se sacrificaban según algún rito concreto, un ritual concreto? No, solo los, digamos que los animales sacrificados de forma ritual eran dedicados a una divinidad. Los animales de consumo diario que se vendían en el maquelum, digamos, en la tienda o en el mercado de carne, muchas veces el consumo diario eso era sacrificado de forma automática sin recurrir a una divinidad de por medio, o de dicápsulo. ¿Vale? Eso era algo como más o menos hoy en día de hecho, por cierto, hoy en día en esta semana se está produciendo la fiesta del cordero en el ámbito musulmán que es una fiesta que me gustaría que también conocierais. Yo tuve la oportunidad de asistir en un ritual musulmán apartado como observador no participante para mi tesis doctoral que es el Haid al-Adha que es la fiesta musulmana de la fiesta del cordero para conocer un poco como se hacían esos sacrificios. En ese momento solo hacen ese tipo de sacrificio pero de forma cotidiana digamos en el día a día pues eso no está dedicado en este caso a la o en el mundo romano a las divinidades. pero solo hay ciertas piezas de animales que son los que se utilizan. ¿Vale? Vamos hay animales concretos que se utilizan para ciertas divinidades y según también su sexualidad su tamaño etc. ¿Vale? De eso hay otro vídeo que lo podéis conocer. También preguntabais mejor ah vale ya está si no espero que la policía no pase por mi casa por esto porque además se sorprende de las cosas que hay del tema religioso. Continuamos un poco con el tema del sacrificio pero ya sabéis que en muchos digamos rituales es importante el absoluto silencio si no en todos los rituales el absoluto silencio que marcaba el proceso ritual. ¿Vale? Y esto es importante tenerlo en cuenta tiene que haber un absoluto silencio no puede haber nada extraño nada nefasto que pueda digamos frenar paralizar el sacrificio porque si es así lo que se produciría sería un reinicio del sacrificio. ¿Vale? Entonces no no puede haber nada que frene el ritual y por tanto si esto se produjera tendría que haber un reinicio una paralización un reinicio del sacrificio y empezar de nuevo imaginaos que los sacrificios se empiezan en torno a las siete de la mañana aproximadamente de hecho como ya hemos dicho alguna vez Augusto se quejaba de que los sacrificios empezaban muy tempranos y él para asistir a alguno de ellos tenía que dormir en casa de algún conocido algún amigo para poder asistir y estar temprano allí ¿Vale? Ser puntual porque llegar tarde también era algo considerado como nefasto ¿Vale? Tanto para el emperador como cualquiera de los sacerdotes pero es algo que no tenemos constancia escrita de esto A ver nos pregunta Cintia dice ¿Por qué un patricio por ejemplo hacía un sacrificio para él y sus invitados? Perdón por mi falta de conocimientos No no hay que pedir perdón por la falta de conocimientos de hecho estás preguntando para conocer más lo cual seguramente preguntas como la tuya ayudan a los demás también a conocer así que te animo a ti y a todos los demás a que hagáis esas preguntas porque así hay algunas preguntas que a veces hacéis que algunas veces no las sé yo y me obliga a conocer y a investigar así que todo es sumatorio y es constructivo A ver el patricio hace digamos ese tipo de sacrificios porque se lo puede permitir tiene dinero para poder hacer esos sacrificios ¿vale? entonces hace unos sacrificios digamos de una vaca y puede dar de comer tanto a su propia familia como a invitados imagínate que ese sacrificio lo hace en honor a una divinidad es el día de una divinidad de Ceres por ejemplo y le dedica a una vaca de color blanco una hembra y lo que hace con ese animal es sacrificarlo y lo que los restos de ese animal es repartido entre sus iguales o entre amigos o entre conocidos ¿vale? ¿por qué? no sólo para celebrar que algo en honor a Ceres sino para que él mismo en un acto que se llama acto de evergetismo que consiste en agasajar a invitados en este caso porque otro acto de evergetismo podría ser perfectamente la construcción de un templo arreglar un templo arreglar unas carreteras etcétera pagado de su propio bolsillo en este caso este acto de evergetismo lo que hace es invitar a unos iguales a otros patricios a otros aristócratas de la ciudad para que ellos consideren a este personaje principal al que ha hecho el sacrificio o mandado a hacer el sacrificio como alguien que tiene poder tiene mejor digamos mejor presencia o mejor digamos más algo más ilustre que el resto de sus iguales y además puede presentarse gracias a esto a tener contactos puede tener digamos buenas amistades que le aúpen en su curso sonorum digamos en ese curso honorífico hacia un cargo político ¿vale? digamos para añadir amistades contactos enchufe por así decirlo llanamente agasajando a sus invitados ¿vale? con un banquete debido a este sacrificio ¿vale? la la clase pebella normalmente hace estos sacrificios para poder comer simple y llanamente aunque sea en honor de una divinidad pero lo que ellos quieren es el consumo de carne sobre todo en periodos en donde el consumo de carne no era tan abundante como era a principios o durante la república a diferencia del alto imperio donde la carne digamos es más abundante o más asequible seguramente como nos dicen algunos autores sobre los precios y las ventas del en el maquero ¿vale? de carne entonces ese tipo de sacrificios son precisamente para comer mientras que el patricio lo hace para agasajar y para obtener un beneficio político el plebeyo lo hace precisamente para comer ¿vale? totalmente postureo de la época totalmente tú lo has definido a ver me marejó se dice ay que se me van la dice ¿qué clases más favorecidas podrían hacer sacrificios? por ejemplo las todas las clases sociales podían hacer sacrificios incluso los esclavos ¿vale? patricios equites plebeyos libertos esclavos peregrinos es decir extranjeros no sin ciudadanía romana todos podían hacer un un sacrificio ¿vale? a unas divinidades bien personales o bien estatales o las que domésticas o las que considero oportunas ¿vale? en ese caso no hay digamos prohibición de que ninguna clase social lo haga de hecho se cuasi obliga en cierto modo a que todo el mundo haga un sacrificio participe de un sacrificio ¿vale? de hecho el culto al emperador era obligado a partir de augusto o tiberio era obligado a hacer cultos al emperador de forma pública y doméstica ¿vale? y eso era como una filiación o una lealtad o fidelidad al régimen del prinquems ¿vale? al régimen imperial y por tanto era algo que era obligado y sabemos que también era obligado no solo por las cuestiones que nos comentan los textos o la situación sociopolítica que nos presentan sino porque curiosamente cuando el cristianismo se va luchando contra este paganismo como lo definían ellos en muchos casos muchos emperadores pugnaban porque gente firmara o sellara una cartilla de que él había realizado un sacrificio o participado en un sacrificio al emperador o un sacrificio pagano y esto es algo fundamental ¿vale? como las cartillas estas de racionamiento pero en este caso como cartillas de haber asistido o haber realizado un sacrificio al emperador por eso cualquiera que no hubiera sellado esa cartilla era considerado como un cristiano y por tanto juzgado con pena de muerte lo más probable ¿no? a ver ¿qué tipo de animales se sacrificaban en las hecatombes por rebutos de guerra? bueno el permitimos un momento que tengo la garganta seca me voy a beber lo mío la las hecatombes generalmente eran 100 animales de un solo tipo normalmente eran 100 toros como hizo Cómodo en su momento o como hizo Vespasiano o Tito mejor dicho cuando inauguró el coliseo se hicieron hecatombes hecatombes es un dineral es un dineral para el estado y eso hizo que por ejemplo muchos de los sacrificios públicos promovidos por Cómodo hicieran que las arcas del estado se vinieran abajo precisamente por todos estos sacrificios de hecatombes ¿vale? normalmente son 100 animales de cada tipo ¿vale? no se hacían tan frecuentemente si nos lo cuenta por ejemplo en la historia Augusta cuando Cómodo ya digo sube al trono hace sacrificios por hecatombes hace varias imaginaos que no es que porque lo haga o lo pida el emperador le salen las cosas gratis no, no hay que pagar a 100 grupos de victimari ¿vale? 100 popas 100 victimarius 100 cultarius o al menos vamos a ponerle la mitad el cuidado de ese animal de ese toro vamos a ponerle el toro tiene un precio además es un toro blanco porque es a divinidades celestes esos animales cuestan un dinero cuesta llevarlos hasta el sitio imaginaos que de esos 100 toros 20 se niegan o mugen entonces hay que sustituir ese toro imaginaos el sobrecoste que yo tendría ir sumando ir sumando ir sumando y eso no solo lo hizo una vez sino que hizo lo hizo varias veces ¿vale? y eso es un dineral más toda la preparación que conlleva las guirnaldas la limpieza de los templos la limpieza de las calles todo eso hay que postearlo todo eso ir sumando ir sumando dinero y eso las arcas del estado fueron disminuyendo precisamente entre otras cosas por esto ¿vale? seguimos me encanta que hagáis preguntas por favor no dejéis de hacerlo porque llena muchísimo esto de de las preguntas ¿vale? bienvenido Antonio que anda por aquí ¿qué categoría tenía sacrificar equinos y en qué momento? bueno los equidos que sé que te gustan mucho Ana los equidos sobre todo se sacrificaban primero a Neptuno y en segundo lugar o de forma paralela digamos a Marte y de hecho tenía una fiesta especial el 15 de octubre que era el Ecus October por cierto momentos que también se celebran hoy en día no con caballos sino con otras celebraciones en Europa la este Ecus October donde se sacrificaba a caballos en honor a Marte por digamos como fiesta de límite o final de la campaña de guerra ¿vale? entonces el 15 de octubre era el Ecus October ¿vale? igual que la la fiesta hoy alemana ¿no? de la cerveza y demás pues pero en este caso para los los equidos ¿vale? bienvenida Marían Gracia que anda por aquí a ver que tenemos nuevos comentarios disculpad que vaya muy a ralentí con con vuestros comentarios ¿y todos los grupos sociales podían hacer sacrificios a todas las divinidades o dependiendo de su clase social había alguna divinidad vetada? no, no las divinidades son públicas ¿vale? todas las divinidades son de todos todos tenían el sacrificios a cualquier divinidad romana tengamos en cuenta que a lo largo de la historia de Roma se produce acumulación de divinidades a medida que se van conquistando nuevos territorios y por tanto añadimos al panteón de Roma cerca de unas 100.000 divinidades si bien es cierto esas 100.000 divinidades no todas tienen un sacerdocio no todas tienen un ritual específico y muchas de ellas son muy personales muy intimistas o mistéricas y por tanto o bien no conocemos la ritualidad que tenía por ejemplo Mitra Belona Sabacio Isis en algunos casos conocemos más o menos su ritualidad pero otras son muy personales y muy concretas imaginaos como haces un ritual a las cinco divinidades cuatro o cinco divinidades que tiene una sola puerta entonces o alguien de la madurez o la divinidad del embarazo o la divinidad de las pesadillas que por cierto eran los orcos ¿vale? que los orcos del mundo greco-romano seguramente aparezca ya en el mundo etrusco y es algo que ya lo conocía el ser no se lo ha inventado Tolkien Bea nos pregunta ¿hay constancia que por el natalicio del emperador se hicieran sacrificios especiales? porque si si es sabido que durante la celebración del cumpleaños del prínquep no se podía citar a juicio a ningún reo bueno ya estoy preguntando mucho no 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 dejes de preguntar sí lógicamente en el en el en el natalicio digamos en la onomástica del propio emperador ahí había celebraciones por todo el imperio no sólo en Roma sino por todo el imperio era de bien visto que las curias locales o las de curias locales hicieran celebraciones digamos públicas en la luz del emperador y esto es algo que es muy extendido a lo largo de todo el principado sobre todo y se hacían abundantes celebraciones a favor de este emperador en Roma imagínate que las celebraciones serían mucho más grandes con la propia participación del emperador si a esto encima le sumamos que también se celebraban el fallecimiento de un emperador anterior en caso de que se hubiera producido y la participación por tanto de cuerpos sacerdotales especiales de culto imperial que por ejemplo podríamos tener los solales augustales que son precisamente esos digamos cuerpos sacerdotal o colegio sacerdotal a favor en el culto al emperador fallecido o los flámines augustales para el emperador viviente también participaban etcétera etcétera vale a ver había negocios de los animales para secricar muy buena pregunta si había digamos negocios carnicerías especiales donde compraban y vendían la carne de los sacrificios vale de hecho muchas de estas y esto es una curiosidad que quiero que os quedéis muchas de estas tiendas eran dirigidas por mujeres es decir mujeres que eran su propio negocio su propio negocio como empresarias pequeñas empresarias de venta de carne y un ejemplo de ello lo podéis tener en la serie Roma donde Niove es propietaria junto con con su hermana creo que es de una carnicería luego ya participa Moreno y Tito Pulo pero la propietaria es Niove junto con su hermana en ese caso hay muchas carnicerías en Antigua Roma donde estaban dirigidas por mujeres Ángel Portillo también dice gracias por todas las preguntas de hecho tengo 15 preguntas todavía por resolver y todavía no os he enseñado nada de lo que tengo en el calendario romano sobre todo en los idus de cada mes he visto que se consideraba no un día nefasto sino un día nefast piaculum era obligatorio entonces un sacrificio como expiación bien de hecho este nefast piaculum que además lo lo estudio en mi tesis doctoral como una solución posible a lo que podría ser este día este día como realmente no se hacía sacrificio se hacía el día siguiente son días nefastos por tanto donde no era digamos lícito hacer nada vale y sobre todo sacrificios es un día nefasto para hacer sacrificios no se hacía ninguna expiación al respecto lo más o por lo menos no nos ha llegado noticia de ello y si acaso se hiciera no se hacía en el mismo día sino que se hace o bien antes o bien el día siguiente vale pero ese mismo día no se no se hacía ese nefast piaculum es una fecha muy importante que es algo desconocido también dentro de lo que es el calendario romano muy buenas tardes Fer bienvenido october fest eso es october fest que como yo no voy a eso sí apuntas a lo de los orcos bueno influencias romanas en el señor de los anillos y star wars ya tenéis ahí un artículo por hacer que por cierto algo se ha hecho ya a ver transmisión especial no sé esto 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 que es no sé lo que es esto de transmisión especial que quieres hacer publicidad pues no lo sé bueno vale genial pues gracias por las preguntas ya digo que no no dejéis de hacerlas como también es importante el hecho de que la vestimenta de los sacerdotes es algo fundamental tienen que estar bien vestidos no sólo lo que marca la normativa vale que por desgracia no nos ha llegado pero seguramente haya una normativa de vestimenta que no puede ser rota en este en este caso vale como es importante la vestimenta no puede caerse no puede digamos tiene que estar todo bien colocado es importante como uno de los elementos que llevan los flámenes en la cabeza que es el albogalerus el albogalerus es este gorro es este gorro que no ni penséis que me lo voy a poner si los orcos se mencionan en en las zonas de Galicia si yo creo yo creo que si dentro de lo que es la mitología gallega este es un albogalerus vale de tipo de de flamen vale para que para que veáis este es un tipo de albogalerus para un tipo de flamen tipo de sacerdote el flamen digamos que es el sacerdote especializado en una divinidad concreta que puede ser de origen vitalicio vale y este es otro tipo de albogalerus también especial que este es concretamente para el flamen dialis vale está basado en el relieve de marca aurelio en el que hemos hecho esta reconstrucción del albogalerus estamos estamos ahora en proceso de construcción de otro albogalerus especial que podéis ver en las fotos de valeria a partir del día 8 de agosto y es una preciosidad no lo digo yo porque lo esté haciendo sino porque la decoración es única y creo recordar que no hay en el mundo otro albogalerus igual y va a ser creo recordar el primero en el mundo en hacer ese tipo de albogalerus y es una preciosidad así que no os lo perdáis preguntáis ¿hay piezas de joyería o febrería asociadas a los rituales? pues sí lo que pasa es que no la tengo aquí pero una de las cosas fundamentales y esto hay que tenerlo en cuenta y muchas gracias por la por la pregunta no, no me lo voy a poner Oscar la una cosa importantísima es que a diferencia de los anillos cerrados ¿vale? tipo este por ejemplo que son anillos cerrados porque cierran un círculo comprometen entre dos personas o o pueden comprometer algo unirte a una idea un símbolo lo que estiméis oportuno en la ritualidad romana los anillos tienen que ser abiertos ¿qué quiere decir eso? quiere decir que no pueden estar cerrados completamente ¿por qué? porque el sacerdote no está comprometido de forma terrenal a algo terrestre ¿vale? digamos algo profano sino que está comprometido con la divinidad no puede y además en algunos casos aunque sea de forma vitalicia la joya sigue siendo joya abierta ¿vale? tanto los brazaletes en caso de que bueno los armila ¿no? que son digamos como como brazaletes de plata o de oro la todos esos elementos tienen que ser elementos abiertos no pueden ser elementos cerrados ¿por qué? porque además tiene una prohibición y esto los flámenes esto por ejemplo un gran especialista que es Marco Simón en una obra suya de Flamendialis el sacerdote de Júpiter en la antigua Roma nos dice que que además se basa en aulogelio nos dice que una de las interdicciones es decir una prohibición es que no lleve nudos nada puede llevar atado y por tanto una atadura es un anillo cerrado no puede tener nada entonces tiene esa prohibición y por tanto tiene que tener un anillo abierto para que no se ate a nada ¿vale? y no digamos viole esa normativa de prohibición a ver pero es muy buena pregunta porque además creo que nunca me la habían hecho a ver Beatriz dice lleva algún metal en la punta por cierto si el sacrific si el sacrific si el sacrific se manchaba la sangre en la indumentaria ¿qué interpretación tenía? vale bueno el albogalerus del Flamendialis parece ser que hay un relajamiento en ciertas normas porque normalmente el palo digamos la varita que tiene aquí es una vara de granado que es real es una vara de granado envuelto en lana y el digamos hay un relajamiento a lo largo de la baja república y alto imperio y vemos que en la época de Marco Aurelio tiene parece ser un ápice que se llama así un apiculum lo que de otro de otro material ¿vale? yo lo he interpretado como algo metálico porque no no hay rama o elemento que tenga la misma forma que se que aparece en ese relieve ¿vale? pero ya digo que el siguiente va a ser una creo una preciosidad basada también en el uno real que se conserva la ah preguntabais por aquí perdón el si el animal bueno cuando para empezar el sacerdote no toca al animal una de las prohibiciones que tiene es tocar algo que esté muerto ¿vale? por tanto ¿por qué? porque es un una persona sacer es sagrada y por tanto todo aquello que sea sagrado no puede ser contaminado y es la palabra correcta contaminado por algo que esté muerto porque si él toca algo que esté muerto se está contaminando a sí mismo y todo aquello que esté tocando o rozando etcétera etcétera por tanto tiene que haber una purificación de esa persona de toda su ropa etcétera etcétera en unos baños y en un sacrificio expiatorio o también un sacrificio ilustratorio la los victimari no son sacerdotes ¿vale? por tanto no son sagrados sí respetados pero no son sagrados y por tanto ellos pueden absolutamente mancharse de sangre del animal ¿vale? si no no podrían matar el animal ¿vale? de hecho hay elementos en los que el sacrificador perdón el sacerdote no puede tocar incluso el propio vino ¿vale? y esto es algo muy importante que es muy curioso porque el vino cuando es echado en la propia jarra es como considerado como un elemento terrenal ¿vale? como que no ha sido todavía tratado para ser considerado como un elemento hacia la divinidad es como un vino de mes de de misa perdón en el que el vino de misa vamos a voy a hacer la comparación si cogemos un tetrabric de don simón de vino tinto en el tetrabric pues ahí no simboliza nada pero cuando eso se ha pasado a una jarra o una copa etcétera ese trasvase de un elemento profano digamos un elemento terrenal a un elemento que es considerado como un digamos como un objeto religioso vinculado a las divinidades ese vino ya se puede consumir ¿vale? por eso el cristianismo lo hace de esa forma en el mundo romano antiguo es muy fácil también tenemos la jarra en este caso puede ser cerámica en plata plata pura y este cucharilla que hay de distintos tamaños formas pero todos tienen en plata o bronce en este caso es plata también que es el simpulum este trasvase cuando introduzco el simpulum en el vino y lo saco el hecho de pasarlo a este simpulum que había por cierto una persona especializada en hacer este tipo de acto que es el simpulum digamos o una mujer la simpulatrix que también participaban hombres y mujeres en el ritual de forma mixta o de un solo género dependiendo de la divinidad por ejemplo gonadea vestales pues eran solo mujeres o diana pero a marte pues era por ejemplo hombres o mixto etcétera etcétera ya era considerado como algo divino algo para consumo de las divinidades pero es algo que no lo podía tocar el sacerdote normal porque para eso hay un especialista que es por ejemplo una mujer la simpulatrix seguíais preguntando dice si el animal no muere a la primera o sea es decir agoniza y hay que rematar al animal pasaba algo muy buena muy buena pregunta pues mira pasaba mucho primero que ese animal ya no servía no servía entonces hay que sustituirlo hay que traer otro con todo el proceso de ritualidad que eso requiere toda la procesión una nueva matanza y seguramente una nueva expiación imaginémonos que ocurre ese caso que has mencionado hacemos un sacrificio a una divinidad ese animal no muge o no muere a la primera del primer golpe del hacha al cuello o del martillo a la cabeza y no muere ¿vale? se queda con un muge bueno pues hay que buscar seguramente un animal para expiar este sacrificio y luego traer otro animal para continuar a partir de donde se ha dejado el ritual original en muchos casos lo que se hace es pasar de digamos de este error y también según algunos otros casos como nos aparecen en algunas actas se hace el sacrificio expiatorio preveniendo el error que pueda producirse por este por este toro o esta vaca que son los más difíciles de matar se hace un sacrificio expiatorio de curación previo antes del sacrificio principal y ya aunque ocurra un error aquí ya está sanado al principio y se continúa normal con otro animal pero se continúa de forma normal siguiendo con 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 esta ritualidad lógicamente tenemos otros elementos ¿no? que son las las páteras bien de distinto tamaño hay otras formas más profundas más grandes con más decoración bueno estas son son plebeyas y un elemento que también no puede faltar dentro de lo que es la ritualidad son estos dos por ejemplo este es más de digamos para ilustración más primitiva de época monárquica o época de alta república y este ya digamos de la baja república e imperial ¿vale? ya un poco más decorado más con pelo de caballo ¿vale? anadoblado que te gusta pues el pelo de caballo y esto es lo que sirve es para mojar en el agua e ir purificando por ejemplo estandartes o algún elemento más a ver dice Maribel Bofil por cierto bienvenida dice ¿y qué se hacía con la carne? ¿se repartía entre los pobres como hace en el Jaida Adha? bueno lo que se hace que habíamos lo habíamos comentado antes lo que se hace es parte de la carne se reparte en el banquete sagrado en el lectisternium o una parte del sacrificio también se llevaba al mercado de carne al maquelum donde se vendía para el consumo de la plebe ¿vale? otro elemento fundamental que no puede dejar de aparecer en el lararium o que es la casa de los lares que es un culto doméstico o en un altar es una piña ¿vale? la piña no la piña de fruta sino este tipo de piña es un elemento que es de fecundidad bueno de fecundidad digamos de abundancia igual que la cornucopia y aparece si lo buscáis si tenéis la curiosidad aparece de hecho en muchos dibujos e imágenes de los lararia pompeyanos donde aparece precisamente una serpiente o dos serpientes que se llaman agazos de imón que son como serpientes benefactoras que consumen este producto del sacrificio ¿vale? en otros casos nada Maribel sin ningún problema ya sabéis que podéis preguntar lo que queráis y como siempre os digo podéis compartir este vídeo las publicaciones que hacemos darnos a conocer y darle a la campanita que anda por aquí arriba a la derecha para que os avise de que hacemos alguna publicación o video charla en youtube también será colgado esto este vídeo ¿vale? para que lo tengáis ahí para siempre aparte de que se guarde en facebook los sacrificios eran solamente realizados con de cerdo de cerdo no bueno era de vaca de oveja cabra cerdos incluso bueno caballos hay perros también también se sacrificaban perros de color negro o perros a a a plutón por ejemplo o por ejemplo también se hacen perros de color rojizo a vulcano o a robrigo por ejemplo depende del color que tenga el animal si es blanco es para los animales celestes si es de color oscuro negro es para los para los divinidades del inframundo si es rojizo para robrigo o vulcano porque son divinidades del fuego o focus también focus también es fuego es la divinidad del fuego principal también aparte de una marca del coche y los caballos también las aves las palomas por ejemplo son a venus en fin las hembras son para divinidades femeninas y los machos para divinidades masculinas seguimos dentro de lo que es el mundo ritual bueno ya he dicho antes el tema de los lararia la piña pero hay divinidades que participan también de esos de esos lares que es esta figurita de aquí que la pude conseguir en temática réplica que lo podéis conseguir allí participan también otras divinidades ya de culto personal puede ser mercurio u otras divinidades no pues por ejemplo tengo a a juno tengo a isis por aquí y por supuesto que no falte nunca júpiter vale sin embargo también hay otras divinidades que pueden participar dentro del larario de la galeria digamos que es como un pequeño eh templo muy muy personal y en época imperial podía estar perfectamente representado el propio emperador vale en este caso trajano donde o julio césar mejor dicho pero vamos podía representar cualquier emperador o alguna divinidad concreta la propia justicia la justicia o cualquier otra divinidad que consideréis oportuna la como la el larario es como muy 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 personal vale también está productos de incienso la alimentación de hecho en pompeya se han encontrado frutas dentro de eso lararia de eso como elementos de ofrendas también puede ir acompañado de un pequeño altarcito también dedicado a la diosa fortuna o lo que se pueda considerar ¿no? eso ya es a gusto y culto de cada uno a ver que hacéis algunas preguntas se realizaban en otra altura del día bueno otra hora del día o representar por representar más prestigio bueno normalmente empezaban los sacrificios por la mañana los sacrificios generalmente duraban horas ¿vale? duraban horas seguramente un sacrificio que empezara a las 7 de la mañana podía terminar perfectamente a las 5 de la tarde pero es que un sacrificio es mucho no es solo matar al animal sacrificio es matamos al animal cortamos al animal de forma adecuada con toda la sangre en el suelo en la escalinata porque los sacrificios se hacen en el exterior nunca se hacen en el interior de los templos parte de sus órganos hay que asarlos hay que observarlos hay que examinarlos tanto antes como después de cocinarlos hay que echarle la mola salsa antes de matar al animal cuando se han extraído los órganos que los ve el arúspice se le echa mola salsa se les cocina se le vuelve a echar mola salsa la galletilla esparcida por encima todo eso luego hay que asar las piezas del animal o las piezas de los animales hay que examinar animal por animal imaginaos que todo sale el sacrificio bien pero un momento dado a uno de ellos el del hígado o el riñón o cualquier órgano interno está malo pues hay que repetir el sacrificio entero otra vez con todos los animales o al menos con un animal como mínimo etcétera entonces eso dura horas horas y lógicamente va incluido el banquete ¿vale? el lectisternium que eso va incluido dentro de lo que es toda esta ritualidad y por supuesto había sacrificios nocturnos sí para las divinidades del inframundo ¿vale? que eran a partir de digamos cuando ya oscurecía etcétera etcétera a ver perdón dice ¿podrías dejarnos en comentarios alguna parte de los nombres de las páginas que realizan todas las reproducciones que muestras? ah por supuesto que sí claro que sí gracias por el comentario creo que de las seriedades se sacrificaban zorras con antorcha bueno no es que se sacrificaran zorras con antorchas el animal sino que dentro de lo que es la mitología lo que resulta es que además eso lo contamos en una de las publicaciones que hicimos sobre las ferialias precisamente las que se quemaban o se incendiaban las colas de las de las zorras precisamente a imitación de de el mito en el que una de las zorras empezó a incendiar todas las intentándolas digamos ahuyentar lo que hizo el animal fue ir hacia el campo y quemar todas las los trigos y por eso también se hace un sacrificio ritual pero no de consumición de ese animal ¿vale? es simplemente de imitación al al mito ¿vale? pero a lo mejor se pueden comer igual que los lirones los los criaban para comerlos pero en este caso no hay constancia de que las zorras se consumieron Berlín dice ¿qué tipo de animal nunca fue utilizado en un rito sacrificial por entenderse sagrado? los lobos entiendo que al ser sagrados por la leyenda de la de la loba Luperca no se utilizaron ni en un Adamnatio al bestias pues muy buena pregunta la verdad es que hay pocos animales que no se salvaron del sacrificio tengamos en cuenta que por ejemplo en época de Calíbula se hicieron sacrificios de aves rarísimas con tipo pavos reales también se hicieron sacrificios de flamencos también se hicieron incluso nos lo cuenta la historia Augusta con con Pertinax y con otros emperadores de los que y con el yagabalos sobre todo se sacrificaban animales rarísimos para su culto imperial propio hay animales que lógicamente los zorros entre los que hemos hablado antes seguramente no los lobos lo más probable es que tampoco y hay pocos animales que no hayan sido utilizados por ejemplo incluso aunque os podáis imaginar en algún caso tenemos el sacrificio de jirafas quizás es posible que elefantes pero podemos vincular que las venaciones o esos eventos de cacería en ciertos sitios por ejemplo el coliseo o anfiteatros grandes es posible que se utilizarán como después como sacrificio divertido por decirlo de alguna forma que luego se pueda consumir su propia carne pero vamos eso no hay constancia de que haya ciertos animales que no se puedan consumir porque hay muy poca diferenciación entre animales que se consumen de forma diaria o de forma habitual o en momentos especiales con animales no incluidos dentro de lo que es el sacrificio porque por ejemplo erizos de mar eran consumidos por ejemplo pero eran utilizados como elemento de sacrificio no lo sabemos es posible que elementos del mar eran ofrecidos o digamos a divinidades del mar digaselas ninfas neptuno etc entonces es muy difícil saber si ciertos alimentos son o no dedicados al sacrificio ¿vale? Finte dice la sangre o los órganos tenían alguna connotación de buena suerte o sobre el sino o algo la sangre bueno cuanto más sangre salga del cuello del animal mejor ¿vale? y sobre todo si el cuchillo se mancha abundantemente eso es un signo de buen abuelo ¿vale? por decirlo así como también era bueno el vuelo de las aves que por los augures era algo considerado si van de izquierda a derecha de siniestra a dextra era era bueno y los augures que además sé que le gustan mucho a Ángel Portillo era digamos esas aves se señalaba una cuadrícula con este instrumento que se llama litus que puede ser de forma recta plana más curvada hay de distintos tamaños y formas y este litus también hecho por además nos lo regaló lo cual agradezco muchísimo Chema de QOFX nos lo regaló y este precioso litus es lo que utilizaban los augures para señalar en el cielo y formar una cuadrícula que era denominada como templum de ahí viene la palabra templo porque después de esa cuadrícula señalada en el cielo era trasladada a tierra y era donde se construía el templo nunca mejor dicho o la zona sagrada entonces se señalaba así mirando hacia mirando hacia arriba y se observaba el vuelo de las aves ¿cuánto podían estar observando el vuelo de las aves? pues perfectamente una hora hasta que apareciera un ave o una bandada de pájaros aparecer de esa forma lo malo sería que fuera de derecha a izquierda eso sería un signo de malagüero y habría que cancelar ese ritual o esperar a que el elemento o la empresa que se vaya a formar o el acto o la batalla o cualquier caso que se haya querido consultar pues hay que trasladarlo al día siguiente a esperar mejores augurios y eso en muchos textos de Tito Livio Valerio Máximo etcétera etcétera nos aparece reflejado de forma abundante ¿vale? en las batallas ¿qué consideración tenían las aves necrófagas tipo buitres quebrantahuesos en la ritualidad? bueno en Roma no había ese tipo de digamos importancia de todas formas hay un artículo especializado en eso que es de mi director de tesis Santiago Montero Herrero que es precisamente sobre Augusto y las aves pero es sobre todo de estos adivinaciones y augurios mediante el vuelo de las aves pero los buitres el cuervo por ejemplo el cuervo en el mundo mitraico era mensajero aparece muchas veces representado el cuervo los buitres y ese tipo de aves tipo como dices quebrantahuesos muy propios del norte de España en peligro de extinción por desgracia son más elementos de las ritualidades más locales tipo celtas que si eran utilizados como aves mensajeras psicopompas es decir mensajeras de las almas de los difuntos de hecho creo recordar que en el mundo certimérico o en algunas culturas del norte de Europa había el rito la costumbre de dejar al muerto al aire libre para que los propios buitres lo consumieran ya que eran portadores de ese alma ya que iban hacia el cielo en este caso es el águila en el mundo romano el que obtiene el que adquiere digamos esa importancia psicopompa de ese mensajero y eso lo podemos ver la guila romana la guila imperial eso lo podemos ver por ejemplo cuando se representan no solo en los estandartes etcétera sino en las apoteosis de los grandes generales o los grandes emperadores podéis verlo en las representaciones de la apoteosis de Clajano la apoteosis de Antonino Pío donde aparece representado por ejemplo el de Antonino Pío junto con su esposa Faustina montados en un águila romana que van hacia el cielo ese águila es una representación también de Júpiter y es ese águila psicopompo que conduce las almas de los grandes personajes de Roma hacia los cielos para convertirse en un igual entre los dioses ¿vale? pero los otros los otros animales voladores no adquieren esa misma importancia sino en culturas celtas o pre-romanas si no otro día y empezar este ritocito de los cuerpos se llama Descamatio pues muchísimas gracias no lo conocía gracias cintia luego luego nos vemos si es que no me queda espero que no me quede mucho pero bueno todas las preguntas que queráis sois bienvenidos un segundo que tengo por aquí para saber un poco la lo que digo por ejemplo la en la ritualidad romana y y quiero quiero avanzar un poquito más en el mundo militar por ejemplo es importantísimo el es importantísimo las imágenes de los emperadores y las imágenes divinas hemos hablado del águila en este caso como sabéis a partir de de Cayo Mario del general Cayo Mario se hace que hace una reforma militar se incorporan las águilas como elementos rituales realmente en los como estandartes del ejército romano yo tengo este águila vale este precioso águila que lo lo hice yo hace hace unos años y este este águila la que representa digamos ese águila del de de Roma representa Roma la propia Roma por eso no se puede representar como hoy en muchos sitios vemos SPQR como estandarte vienen películas o profesiones porque realmente no no existe el SPQR como estandarte porque no representa a Roma esto representa a Roma este águila y esto es algo sagrado vale el águila romana como estandarte es un elemento sagrado porque representa al propio Júpiter también Júpiter y Roma representan este estandarte y entonces van a la guerra juntos y y este águila lo que se le se le da culto en un sitio concreto en un aedes signarum que es digamos como el templo de las insignias militares en el centro del campamento y se le da culto junto con otros estandartes con los vexilia o con las imago del emperador en este caso esta imago del emperador augusto lo tenemos aquí en una especie de concha por así decirlo donde se ve al propio emperador vale esto también es llevado en la batalla por el imagínifer frente al aquilifer que era el que llevaba el águila sagrada un águila por legión y la imago de augusto era llevada siempre junto con el emperador que gobernaba en ese momento es decir que podían tener perfectamente dos imagos en el ejército siempre augusto como el iniciador del principado y el emperador gobernante como lógicamente el que presentaba batalla y el que gobernaba es importante también tenerlo en cuenta que dentro del ejército romano había religiosidad personal de los auxiliares que también traían sus propias religiosidades y también eran incorporadas dentro de lo que es el panteón romano a ver comentabais por aquí muchas gracias Beatriz la verdad es que es un 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 águila para mí preciosa está hecha con digamos envuelta con pan de oro real de 24 kilates así que es es algo precioso que no se llega a ver muy se llega a ver muy pocas veces jorge temática porque por aquí le está comentando hemos llegado tarde jorge y eva os digo que son los los que lo hicieron y les compramos este larario este perdón este lar esta figurita que tienen más en su catálogo tanto por instagram como por su página web la verdad es que os recomiendo la joyería que que hacen que lo hacen no solo de época romanas sino de otras épocas y son una maravilla y además a buen precio y lo más importante es que son muy buena gente y esto lo sé porque les conozco y he hablado con ellos así que recomendadísimo 100% Beatriz sí muchas gracias Ángel dice ya que has sacado el tema de tus del yus aruspicum mayor era exclusivo de los magistrados mayores a ver como te responde esto así de forma breve el el yus aruspicum tenía derecho todo ciudadano romano ¿vale? todo ciudadano romano tenía derecho a consultar los augurios que consideraba oportuno siempre y cuando se lo pudiera costear lógicamente todo esto tiene un coste la cuestión es que los magistrados tenían el derecho por ejemplo un procónsul cuando iba a una ciudad a gobernarla a una provincia tenía el derecho de llevar un augur consigo un augur personal igual que por ejemplo Tiberio era más propicio a consultar a astrónomos y matemáticos que augures por ejemplo ¿no? pero el augur era una figura fundamental dentro de lo que es el mundo religioso romano porque no desaparece esta figura hasta bien entrado el siglo cuarto después de Cristo incluso con emperadores cristianos fijaos que poder y que honor podían tener esta figura que hasta ese siglo no desaparece de hecho desaparece creo recordar en el año 395 después de Cristo fijaos que ya toca ese casi siglo quinto en el que hay el último augur precisamente en ese año entonces el derecho augural lo tienen todo todo ciudadano romano el que no es ciudadano romano no tiene ese derecho ¿vale? pero si los magistrados si podían tenerlo claro lógicamente la vea bueno muchas gracias por el águila la imago una parte lo digamos la concha digamos también la he hecho yo la figura no pero es una figura hecha en impresora 3D ¿vale? os doy la idea tengo el placer de portar el águila de legión según la trayana Fortis enhorabuena la verdad es que es un un honor que que uno lleve el águila ¿no? Jorge dice que majo luego te hacemos el ingreso pactado bueno ya sabéis yo mi cuenta bancaria está abierta a todos para que hagáis ingresos bueno seguimos para ir para ir cerrando bueno seguimos con este estos elementos ya podéis también podéis escuchar ese podcast de la religión en el mundo romano en el ejército y había lógicamente muy 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 extendido por todas las culturas mediterráneas pero en este mundo romano los exvotos de distintos tipos también los podéis encontrar en museos y en este caso los que yo he los que he creado son basados en el museo Carnuntinum de arte de Viena en Austria cuando fui el año pasado y son unos exvotos de hoja de palmera que se denominan que son estos de aquí con las medidas exactas la forma etcétera uno está dedicado digamos a Júpiter Dolichenus que es una divinidad siria muy muy extendida en la frontera de Límees Renano Danubiano y la otra es a Marte en este caso hay otros exvotos también con semioja de palmera que es este también en la minita de oro que está dedicado al dios Sol ¿vale? al Sol Soli Soli Invictus luego tenemos este que es a Júpiter Óptimo Máximo Heliopolitano que seguramente se ha hecho por un sacerdote que se llamaba Quinto Pomponio Sosipater ¿vale? que es este sacerdote de aquí Sosipater y luego por último uno a a perdón a Mitra que es este de aquí a Dis Mitra o Dios Mitra o Deus Mitra y además por un legionario que se llamaba Aurelio Vero la cuestión de los exvotos también va muy vinculado también a ese elemento de protección pues Óscar lo he abierto lo que pasa es que no sé cómo funciona el patrio así que pero lo tengo abierto lo tengo muy vinculado también a esto dentro de lo que es la religiosidad romana hay reformas religiosas dentro de lo que es la historia de Roma Augusto crea también una serie de reformas Claudio que me parece un emperador excepcional y creo que muy denostado por la historiografía romana por su vinculación a esa tartamudez o a esa digamos diferencia intelectual con el resto de sus iguales pero creo que es un emperador que debe estar mejor digamos desde mi punto de vista personal creo que debe estar mejor valorado y os lo demostraré en una próxima colaboración con otro otro perfil muy vinculado con todo esto es la creación que dura hasta el día de hoy de los amuletos no solo de los votos que se utilizan hasta incluso al día de hoy porque hoy en día muchos de los que nos estáis viendo seréis católicos seréis cristianos o en general cualquier otra religión entonces se hacen estos exvotos muchas veces incluso en el paleocristianismo se hacía y hoy en día quien de vosotros los que seáis creyentes de vuestras religiones no habéis presentado una flor o una vela y habéis pedido a vuestra divinidad a una virgen o a un santo que os cure que os proteja que os ayude a solucionar un problema o que os ayude a aprobar el examen de selectividad o un examen o unas oposiciones ¿no? y o de forma supersticiosa como eran los romanos más que creyentes y esto es importante también señalarlo que desde mi punto de vista yo los defino a los romanos como no creyentes pero que sí supersticiosos porque hacen un contrato religioso por superstición con las divinidades es decir se hace un sacrificio para obtener un favor un beneficio y que se digamos se resume en la máxima de la máxima de la máxima de la máxima de la máxima que es te doy para que me des es una parte egoísta que hace el ser humano para sentirse bien moralmente consigo mismo digamos que sugestionarse que ha recibido la ayuda de una divinidad crea o no de hecho el ateísmo en roma era muy extendido por otro lado y el agnosticismo tanto en grecia como en roma y dentro de este de estas supersticiones viene a a colación a que muchos de los romanos y las romanas se protegían las a ver que decir perdón con lo que habéis disfrutado hoy no te animas a otro programa en agosto bueno ya veremos todo sea todo sea que libre la agenda religiosa y lo vamos viendo además contigo ángel que ya sabes que hay una pendiente además un tema muy interesante a ver decir perdón adjuntan las fotos de los objetos que no se percibe bien así de todas algunos de los objetos los podéis encontrar en el álbum de fotos y ahí los tenéis colgados todos en la página de facebook comentaba que por ejemplo esa superstición muchos de hoy en día seguramente llevaréis si sois creyentes pues una cruz o algún amuleto etcétera etcétera algo que hemos heredado del mundo romano o el mundo antiguo en general pero concreto del mundo romano hoy de hecho en muchas ocasiones podemos ver hoy en día una combinación de un elemento considerado pagano con un elemento cristiano y muchas de las sobre todo las chicas jóvenes en general llevan una media luna y una cruz ¿vale? tuve la oportunidad de ver varias varias veces esto y y entonces bueno pues le pude hacer con a grosso modo una foto con su permiso lógicamente para poder hacer esto y explicaros este elemento y esa combinación por ignorancia en muchos casos es porque bueno pues una media luna queda bonita ¿no? y entonces mucha gente en la antigua Roma llevaba una media luna una lúnula como esta más pequeña más grande en plata en hueso como esta en bronce lo que consideréis oportuno o en caso de los chicos los hombres llevaban distintos elementos fálicos de distintas formas como ya os he enseñado en alguna ocasión pero el mío por ejemplo es este ¿no? este pequeño falo con alas y donde también se ven se notan los testículos etcétera bueno pues este falo que podía ser un falo doble un falo con con alas como este o un falo digamos con una figa es decir con una con una higa que es como la mano así ¿vale? que significa la digamos el clítoris de la mujer etcétera ¿no? que en muchos casos lo yo por ejemplo lo llevo colgado como un elemento también protector de obsidiana lo de material obsidiana que hoy por cierto se vende como un elemento cristiano en el camino de Santiago algo que no es cristiano sino que es romano lo que pasa que ha perdurado a lo largo de la historia de Roma para que veáis que Roma todavía no ha muerto otros elementos protectores lógicamente según tu procedencia seguramente gentes de de las zonas más fronterizas llevarían un colgante como este de cuerno de jabalí de colmillo perdón de jabalí o como sabéis tanto las lúnulas para las niñas pequeñas como esta bula para los niños una bula que puede ser de oro de plata de cuero según las posibilidades económicas que podía tener esa familia pues se protegía y hoy que es lo que llevan muchos cristianos y que luego a partir del siglo III después de Cristo se comenzó sobre todo finales del siglo III IV después de Cristo empezó a a llevarse la cruz la cruz como símbolo protector entonces se pedía a Cristo en este caso a Dios su protección pero esto es una derivación de los amuletos anteriores simplemente pero con un elemento cristiano ¿vale? a ver debía hacer sí bueno hay gente que lleva un falo colgando tenemos algún amigo que lo lleva sí cualquier santuario Camino de Santiago efectivamente lo venden para vamos a meternos un poquito y luego por supuesto para muchos rituales y esto es importante tenían pues este falo grande también para poder utilizarlo como elemento antropopaico como elemento protector fecundidad virilidad etcétera etcétera ¿vale? veo que está que está policromado y y demás la y además por cierto choca mucho con la imagen que podemos tener de ciertas divinidades ¿no? a ciertos colegios sacerdotales porque las bestales utilizaban uno de ellos dentro de lo que es el propio templo de Vesta y en algunas festividades femeninas hay un falo como este más o menos grande en el que participa también como actor secundario en este caso de de esa relitualidad no se dice a grosso modo esa es un verdadero que sea grosso bueno grosso modo a mi me encanta el de la gorgona medusa petrificaba las serpientes los nudos todo para su protección si la gorgona medusa era muy utilizada en las armaduras sobre todo de altos cargos militares donde era un elemento el propio emperador las la estatuaria imperial aparece una gorgona medusa aquí ¿no? como elementos de protector porque no solo no solo protegía sino que también como tú dices petrificaba al enemigo pero no solo al enemigo físico sino al mal de ojo y eso también lo podemos ver en algunos mosaicos como un ojo aparece acuchillado con varios tenedores o cuchillos o palos que precisamente es lo que simboliza el mal de ojo ¿vale? por cierto como dato curioso el chivo expiatorio no es utilizado en la antigua Roma hasta el siglo IV después de Cristo ahí es cuando aparece en el Levítico cuando aparece chivo expiatorio ¿vale? como elemento para canalizar sobre ese esa persona todo el mal y luego ser expulsado y que la contaminación se la lleve consigo ¿vale? y precisamente esa contaminación y ese mundo de de las creencias y de y de los digamos superstición viene a colación también para utilizar precisamente las maldiciones ¿vale? que es una de las cosas que más me gusta realizar recreacionistamente hablo ¿eh? la una de las maldiciones que más me gustan ya os he enseñado podéis ver algunas de las fotos de de Morreligiosus en el Facebook de estas tablillas de maldición pero esta grande me gusta muchísimo esta grande eh a ver si la podéis ver un poco es que se ven muy poco las reales también se ven muy poco pero la podéis ver mejor en la página de de Facebook que está eh escaneada y entonces esta tablilla se hace con un estilus ¿vale? por un escribiente un escriba eh al que yo denomino de Fijens ¿vale? porque es el fijador pero bueno es un término personal y en este caso está representado un caballo es para contra un áuriga y está representado el caballo en la zona central y a los lados está Isis y Osiris normalmente las las a ver dice de entrada gratuita todos los seguidores de Morro Religioso la buena idea a ver perdón dice deberías poner un museo madre mía cuantos objetos que envidia museo de Morro Religioso eh si bueno la entrada para vosotros ya sabéis que es siempre gratuita eh y está Isis y Osiris en esta tablilla ¿no? normalmente las tablillas de maldición que eran hechas en plomo eh pero en algunos casos se han encontrado en oro y plata no se sabe bien por qué no sé si es para potenciar precisamente esa maldición o porque el propietario se lo podía permitir no lo sabemos el motivo pero las divinidades a las que se les llama sobre todo son divinidades del inframundo ¿vale? eh y por tanto son divinidades que van a conducir van a digamos a ejercer de eh esa maldición que se les ha llamado a realizar y se utilizan por ejemplo pozos o que se les o por ejemplo también a los cadáveres como almas sobre todo cadáveres que hayan sido de personas que hayan sido asesinadas de forma violenta ¿vale? esos son los que mejor funcionan son los mejores psicoponcos mejores mensajeros de esta maldición hacia el inframundo pero las divinidades no siempre tienen que ser del inframundo pueden ser divinidades por ejemplo celestes por ejemplo hay maldiciones dedicadas a o llamando a Isis llamando por ejemplo a Isis y Osiris a Cristo también hay algunas maldiciones paleocristianas o otras maldiciones dedicadas a otras divinidades ¿no? también es verdad que hay maldiciones de amor de política de juegos de todo lo que podáis imaginaros y por supuesto iban acompañadas de unas figuras como ya os he comentado en más de una ocasión que eran los colosoi que son estas figuritas en este caso es de acilla esta está basada en una imitación a la de el colosoi del museo del Louvre que es del siglo II después de Cristo entonces este pequeño colosoi que tiene 13 agujas clavadas en todo su cuerpo manos, pies ano, cabeza orejas ojos, boca pecho vagina y entonces con mucho amor ¿no? la cuestión y en otros casos van solo atadas de pies y manos y encerradas en una cajetilla esa caja o ese colosoi era enterrado u ocultado en un sitio distinto a donde estaba la maldición ¿vale? para poder hacer una maldición lógicamente había que tener una persona especialista en ello protegida por ejemplo en este caso que siempre os pongo lo que se hace es se escribe la maldición y se va doblando esto los que habéis seguido alguno de los vídeos o uno de los vídeos precisamente de las maldiciones que se han hecho lo podéis seguir ahí esto se va doblando y va quedando así y a continuación un clavo de hierro a ver si es posible fijaba la maldición de esta forma esta maldición lo que hace es enterrarse con una vasija si son varias maldiciones junto a la tumba de un fallecido y de esta forma o bien depositarlas en un pozo para que las ninfas también que son conductoras hacia el inframundo puedan llevarlas a las divinidades infernales vale dicho todo esto bueno también es importante los lemures que son estas figuritas precisamente de bronce en este caso no son no son de ese material pero totalmente articuladas como son como son estas los lemures pues bueno hay distintos tipos representan a esos espíritus malignos que no se quieren que que molesten a la familia de hecho hay una fiesta precisamente que eran las lemular lemular que les alimentaban para que no dañaran a los habitantes y es importante también como dato curioso esto que reproduje hace tiempo si lo veis bien y es un como una burla a un cristiano es un graffiti lo que pasa que yo lo he representado en esta tablilla en donde parece que está representado como un burro crucificado y se dice pues me río de vuestro a vuestro dios en griego yo creo que a ver si te va bien lo lees te pongo un texto que utilizo en mi próximo proyecto es propio escrito inspirado en el texto de la magia en papiros griegos son unas líneas os invoco Hecate ah pues lo leeré ahora con más detenimiento muchas gracias Ángel Portillo Hecate era muy muy utilizada también para estas divinidades del inframundo como maldiciones hay que eh tenéis alguna pregunta ya digo que he querido hacer en estas dos horas que se me han pasado a mi volando y siento haberos eh entretenido tanto eh pero me ha encantado que hicierais preguntas que tenía ahí acumuladas mogollón de ellas y lo cual os agradezco muchísimo vuestra enorme participación asistencia y visualización de este vídeo la ya sabéis que lo podéis compartir eh añadir vuestros favoritos eh todo lo que eh consideréis eh bienvenido Fernando que se apunta por ahora al cual también aprovecho y agradezco el regalo que espero que cuando nos podamos ver eh sobre todo tomarnos algunas refresquillos alguna cerveza porque he visto que que tiene un detalle lo cual la agradezco ya aprovecho y lo hago público eh una cabecita de Júpiter hecha por él así que que va a ir entera al Panteón de Morreligiosus al Lanario y lo enseñaremos y difundiremos por por todos los eventos eh pues creo que hemos intentado dar un repaso general muy subgéneris a a todo lo que es la la religiosidad romana le digo me dejo muchísimas cosas en este vídeo por hablar del mundo religioso está más hablado en en otros vídeos eh como desmitificar por ejemplo que la figura de la mujer eh era muy importante dentro del mundo romano en el mundo de los rituales tenían las mismas capacidades derechos obligaciones que sus homólogos masculinos y eso es importante destacar a pesar de que algunos otros autores digan que no hay incluso popa y victimarius mujeres y eso es algo que por desgracia solo se nos ha conservado el nombre de una popa mujer que era crittonia filena de una popa de insula y que es un epígrafe dedicado a ella ¿vale? por desgracia no conocemos más del mundo femenino en el sacrificio poco más ¿vale? aparte de las lápidas funerarias etcétera etcétera y mujeres influyentes dentro de la sociedad romana en general cualquier cuestión que queráis preguntar muchas gracias Yasmín podríamos estar aquí hasta las 10 sin preocuparse bueno siempre efectivamente Ángel siempre se dejan cosas en el tintero yo os dejo golosinas de vez en cuando para que el que quiera saber más pueda preguntarme por privado todo lo que considere oportuno estoy abierto a todos vosotros y vosotras para que podáis preguntar todo aquello que consideréis todo aquello que tengáis dudas os puedo dar bibliografía de algunas cosas que no he citado o que he citado y que queréis saber más yo encantadísimo de enseñaros todo eso a mí me encanta aprender con vosotros me encanta enseñar lo que único es ya digo que este como es el último videocharla de de esta temporada estamos pensando también os lo anuncio un una segunda temporada ¿vale? porque esto va a ir como temporada de religión una segunda temporada que es posible que no sé si incluirla a partir de septiembre o después de septiembre pero todo vinculado con el con la religión romana ¿vale? si tenéis alguna pregunta ahora es el momento ya sabéis podéis compartir el video nuestras publicaciones invitar a la gente que a amor religioso os lo agradeceríamos muchísimo que demos a conocer este ámbito dentro del ámbito perdón dentro del mundo de la recreación histórica que también es lo que es el núcleo de lo que hacemos realmente no sólo la divulgación histórica que nosotros encantados de hacerla que hemos empezado precisamente por esto del confinamiento y que continuaremos si lo queréis así que lo podéis comentar por ahí en vuestro video si queréis más y sobre todo la recreación que vayamos haciendo y sobre todo el próximo año que esperemos que todo se arregle lo mejor y para todos lo mejor posible las relaciones de género y la religiosidad todavía hay que profundizar mucho estoy totalmente de acuerdo en estos temas pero es admirable que aquí se destaque muy bien sí bueno es importante yo creo que todo tiene cobertura en modos religiosos y ya digo que podéis participar dentro de lo que es la recreación la divulgación había una cosa que se me había olvidado que creo que era importante y y es que no no he hablado del mundo funerario ¿vale? el mundo funerario también está dentro de la recreación religiosa de otros tipos y una de las máscaras que se ponen es esta ¿vale? esto sería puesto en en el cadáver o llevado por un imitador suyo que imitaría digamos el movimiento la forma de andar comportarse hablar del difunto y luego esa máscara se guarda en un armario para dar culto a los manes que son esas divinidades o seres de los antepasados bueno quería decir eso porque se me había olvidado muchas gracias por el resumen de toda la temporada y por dejarnos participar no te relajes mucho estaremos pensando con qué excusas para molestarse para molestarte ninguna molestia para mí es un placer teneros muchos de vosotros habéis estado desde el principio lo cual para mí es un gran honor teneros como público como amigos nos hemos ido conociendo también en algunos casos a través de los vídeos hemos conseguido colaborar con algunos de vosotros con Yasmin que nos hemos ido a través de los